Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas corazón? ¿Cómo están los niños por allá? ¿Qué hay de sus tareas? Dímelo Nunca olvidaré ese abrazo de esperanza y de pasión Que al salir de casa recibí de ti y de mis hijos Siempre donde voy yo los tengo presentes Son mi motor de vida y mi razón de ser La vida me enseñó que no era nada fácil Lucharé por ustedes, sé que lo lograré Y le doy gracias a mi Dios del cielo Que me ha ayudado en todo momento Para realizar el sueño que siempre he anhelado También le doy gracias a mis amigos Por el apoyo que me han dado siempre Juntos somos un equipo Y aquí el resultado Y es que a nadie le he contado cuantas veces he llorado Consumido en el silencio Yo me he sentido desahuciado Una fotografía es mi único testigo De lo mucho que he aguantado De lo mucho que he sufrido Porque la distancia confabula con el tiempo Pero estoy seguro que ya llega ese momento Y tengo una maleta repleta de ilusiones Llenita de juguetes y de buenas intenciones Mi hija llora cuando yo la llamo Mi hija llora cuando yo le hablo Te estoy amando, te estoy pensando Pero porque es que yo sigo luchando Mi hija llora cuando yo la llamo Mi hija llora cuando yo le hablo Te estoy amando, te estoy pensando Pero porque es que yo sigo luchando Chandra, lloro, lloro, lloro Sufro, sufro, sufro Sueño y juro por Dios que yo te sigo amando, sigo luchando por ti Lloro, 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 sufro, sufro, sufro Sueño y juro por Dios que yo te sigo amando, sigo luchando por ti Y lloro cuando tú estás de amor y sufro, pero recuerdo tu voz Tú eres la ilusión, tú mi razón de ser Y lloro cuando tú estás de amor y sufro cuando recuerdo tu voz Tú eres mi razón de ser, por quien yo lucharé Quisiera abrazarte, neta y trate, decirte tantas cosas que no puedo contarte Por este medio de comunicación, ay baby, cuánto extraño tu voz Quisiera buscarte, neta, abrazarte mi mente, besarte mi mujer Deciste tantas cosas que me puedas comprender, porque te quiero, te amo, te extraño Tu ausencia me hace daño, salúdame a los niños y no les digas que he llorado Gracias a mi Dios del cielo, que me ha ayudado en todo momento Para realizar el sueño, que siempre he anhelado También le doy gracias a mis amigos, por el apoyo que me han dado siempre Juntos somos un equipo, ya que el resultado Contra de récord, Johnny producción Hasta el trabajo, la contra, la nube de Goku Trope con negra, productor de productores Los de Caribe, los de Caribe, los de Caribe, los de Caribe ¡Weeh! ¡Wi-di-poo, we-di-poo!